O la terrible fama pública que envuelve a los partidos políticos en Jalisco es en realidad inmerecida, o los métodos de fiscalización sobre los recursos públicos que ejercen, tarea aún hoy en manos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, son por demás limitados y poco eficaces. De 2007 a 2012 los partidos políticos recibieron del erario estatal casi mil millones de pesos y no obstante, las irregularidades sobre su gasto les generaron sanciones que no alcanzaron ni el punto porcentual de ese gran monto. La unidad de fiscalización del IEPC fue facultada para indagar los fondos de los partidos recurriendo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, órganos capaces de detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita o al menos ajenos a las distintas fuentes previstas en la ley, pero los resultados son así de pobres. Durante ese lapso los partidos obtuvieron 926.4 millones de pesos del presupuesto estatal, pero las sanciones impuestas por el IEPC son de sólo 8.3 millones, el 0.9%. El partido más sancionado es el PRI con 2.7 millones de pesos, seguido por el PRD con 1.5 millones y en tercer lugar Nueva Alianza, el brazo político del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación creado por el Baester Gordillo con 1.3 millones. El director de la unidad del IEPC, Héctor Díaz, precisa que el problema está en que los recursos que fiscalizan son básicamente los que reportan los mismos partidos y no los que dejan fuera de sus informes financieros. Lo que se entrega efectivamente es lo que se revisa. Por supuesto que tengo la impresión y no sólo yo la tendré, la tendrán todos los ciudadanos, que habrá recursos públicos, perdón, recursos no necesariamente públicos, que no entran al espectro de la revisión. Sin embargo, bajo los mecanismos que tenemos, al día de hoy no han podido ser detectados. Con la reforma político electoral de 2013, la fiscalización de los partidos ya no es competencia del IEPC, sino del Instituto Nacional Electoral. La tarea se reforzó con una contabilidad en línea y homogénea para aumentar la rendición de cuentas y transparencia, además de que ordena la creación de fiscalías especializadas en cada estado.